de la integridad como uno de los principios espirituales para la vida cristiana la que? integridad vamos ahí verso 3 dice y Jehová dijo a Satanás no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad perdón estoy bien, estamos bien? bueno bien entonces dice ahí que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa son las palabras de Jehová del Señor a Satanás diciéndole y reconociéndole es que le dio tirri al diablo la integridad de Job capítulo 2 verso 9 dice entonces le dijo su mujer, la esposa aun retienes mi hijo la integridad? maldice a tu Dios y muérete ay Dios no quiere una mujer así pobrecito Job fuera de lo que le pasó, mire la que le tocó bueno pero entonces ella le dijo esas palabras pero ella reconoció también que ese era un hombre quiere saber de integridad? lea el libro de Job bueno capítulo 4 verso 6 dice no es tu temor a Dios tu confianza fueron palabras de Elifaz no es tu temor a Dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos eso le dijo el amigo de Job Elifaz a él bueno vamos a orar Padre Celestial te damos gracias porque en este momento recibimos tu palabra gracias Señor Jesús porque por ella somos altamente edificados ayúdanos Señor si Padre que tu palabra corra y sea glorificada implántala en nosotros Señor para que dé fruto agradable a ti Señor en el nombre de Jesús amén siéntese gritando Gloria a Dios habiendo conocido al Señor Jesucristo nosotros somos puestos en la plataforma de la perfección mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra fieles para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá decir que el objetivo es la perfección para llegar allá obviamente hermanos nosotros tenemos que habernos convertido haber oído el Evangelio creerlo, bautizarnos y comenzar la vida cristiana a través de ese caminar de el propósito de Dios con cada uno de nosotros es perfeccionarnos hasta que lleguemos a tomar la imagen de Él amén donde está eso tengo dos porciones bíblicas para confirmar eso primero miremos ahí en el libro de Efesios Efesios por favor miremoslo ahí capítulo número 4 dice ahí la palabra del Señor de la siguiente manera Efesios capítulo número 4 dice que Él dio el ministerio a la iglesia Él mismo constituyó a unos apóstoles verso 11 a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros dice ahí a fin de perfeccionar a los santos oiga perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del pueblo del cuerpo de Cristo hasta que todos diga todos todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo oiga ese ese propósito de Dios con nuestras vidas cuando llegamos a Él nosotros venimos al conocimiento de la verdad cuando venimos venimos con una personalidad con un carácter hermano completamente diluido a lo que es el carácter de Dios nosotros por esa razón ninguno ningún hombre ningún ser humano podrá decir que tiene integridad si no tiene una un trato con Dios si Dios no ha tratado con Él y esto solamente se logra en estos tiempos a través de el conocimiento del Evangelio el Evangelio es lo que hace de que nosotros reconozcamos que tenemos una personalidad una conducta y un comportamiento malo una un carácter pésimo delante de Dios pero Dios no nos deja así Dios lo que trata es justamente de que nosotros produzcamos para Él un carácter pero igual que llegue hasta el punto de la integridad así que nosotros tenemos que concluir que los principios espirituales son los valores que se desprenden de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario decir que de ahí de lo que hizo Jesús porque no hay otra personalidad más extraordinaria alguien que tenga el carácter perfecto alguien que sea completamente íntegro que nuestro Señor Jesucristo en Él no hay nada ni una es intachable el comportamiento en la conducta en la personalidad y el carácter de nuestro Dios apláudalo por favor en esta mañana amén por eso nuestra nueva naturaleza porque porque nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo un día renunciamos a ser las personas que éramos y vinimos a morir para nacer de nuevo nacimos de nuevo y esa nueva nueva naturaleza que tenemos dada por el Señor en el nuevo nacimiento por su palabra está formada por medio de los valores del carácter de Cristo eso es bien importante ahora la cumbre del carácter es la integridad la joya del comportamiento humano es la integridad pero antes de que vayamos a mirar que es la integridad miremos que es el carácter que es el carácter es la forma de ser de una persona son las características propias y los atributos buenos o malos que conforman el comportamiento y los valores y los principios morales de las personas el carácter es distinto a la reputación la reputación es lo que otros creen que somos pero el carácter es realmente lo que yo soy las cosas que yo hago las cosas que yo digo están determinadas por el carácter la reputación es lo que el hombre mide el carácter es lo que Dios ve así que el carácter define lo que somos y determina la razón por la cual hacemos las cosas cuando Samuel fue a la casa de Isaí a buscar el reemplazo del rey de Israel o de Saúl el Señor le dice al profeta que no se deje impresionar por la apariencia externa como lo hacen el resto de los hombres porque así miran y juzgan los hombres pero Dios mira el corazón por eso el corazón de todo creyente debe ser cultivado perdón el carácter el carácter de todo creyente debe ser cultivado un escritor dijo el talento es un don pero el carácter es una elección en el nuevo nacimiento cuando usted nació de nuevo hermanos Dios nos dio una nueva vida pero con ello no viene el carácter esto es algo que debemos cultivar y se debe desarrollar de manera intencional debo ser intencional para desarrollar mi carácter y esto es bien bien importante entonces para desarrollar el carácter como lo hace Dios pues le voy a decir que en el propósito eterno Dios determinó que por medio de las pruebas las dificultades las crisis se formaría nuestro carácter y en esta pandemia se ha puesto a prueba justamente el carácter de los creyentes porque muchos han reprobado porque nuestra respuesta en una crisis revela el carácter que tenemos por eso hermano el carácter brinda confiabilidad a cualquier persona que le conoce pero para alcanzar la confiabilidad entonces una persona que es confiable entonces recibe respeto el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 5 verso 3 escuchen lo que dice aquí dice y no sólo esto sino también nos gloriamos en las tribulaciones nos gloriamos es decir las tribulaciones trabajan con nosotros trabajan con nuestro carácter yo sé que aquí hay personas que saben que tienen un pésimo temperamento tiene que tener un temperamento pero algunos que tienen pésimo temperamento porque fuera el que lo tienen mal o lo tienen peor ¿verdad? pero ¿qué pasa con eso? eso no va a cambiar pero usted debe ser intencional en Cristo formar un nuevo carácter la nueva imagen la nueva identidad en Cristo la nueva naturaleza en Cristo hace de que la vieja naturaleza quede a un lado y eso es por la intención que tenemos de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús formadas a la imagen Romanos 8 28 dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados que a los que antes escogió también a ver el siguiente dice porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo hechos conforme a la imagen es decir yo tenía una personalidad deformada pero ahora en Cristo ahora que soy de Cristo entonces voy a formar una personalidad parecida al hijo de Dios ahí está amén gloria al Señor entonces el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 5 3 y me gusta esto sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado carácter probado y el carácter probado produce esperanza decir que nosotros sabemos que el Señor Jesús hermano va a trabajar con nosotros en nuestro carácter a través de las tribulaciones pero el fruto de las tribulaciones es el carácter probado las crisis entonces revelan nuestro carácter si deseamos si deseamos saber cuál es el carácter de una persona preguntémonos cómo reacciona en cada una de sus crisis cuando abrazamos una crisis que Dios nos ha permitido esto revela el carácter cuando alguien se revela o reacciona negativamente esto hará que su carácter se deforme porque no ha permitido que la mano poderosa de nuestro Dios forme su carácter mire lo que dice primera de Pedro capítulo 4 verso 12 dice amados no sorprendáis del fuego de prueba la tribulación la circunstancia que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese y cuando pase algo difícil en tu vida una crisis una circunstancia una prueba no piense de que ay que cosa tan terrible como si una cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría dice si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bien aventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno sino pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios en ello así que Él nos está diciendo hermano claramente que nosotros vamos a recibir a través del fuego de la prueba hermano ese carácter que necesita desarrollarse en nosotros conforme a la imagen de Él a la imagen de qué bueno hoy vamos a hablar de plata ¿cuánto les gusta la plata? yo no estoy hablando de los dólares estoy hablando de la plata mire la plata de esta ¿por qué traigo a colación esto? hay una señora hay una anécdota y es una señora interesada en saber cómo era que se trabajaba la plata cómo se trabaja la plata y fue al taller allí de un platero y tomó vio cómo el platero tomó unas tenazas y tomó la plata y la puso en el fuego y permanentemente la ponía en el fuego y luego la miraba nuevamente volvía y la colocaba ella se estaba dando cuenta de lo que el platero estaba haciendo o ponía las pinzas agarrando la plata la metía en el fuego y luego se miraba en ella y así sucesivamente hasta que llegó el momento en que se miró allí y se dio cuenta de que ya estaba lista luego ya la sacó y quedó listo entonces entró la mujer y me di cuenta que era lo que usted estaba haciendo me di cuenta de que usted tomó la plata con las pinzas y la colocaba al fuego pero yo quiero saber por qué usted hacía eso y le dijo el platero porque es que la plata es bastante delicada y hay que ponerle el fuego en un tiempo determinado porque no puede estar mucho porque se puede echar a perder se puede caer y perderse pero llega el momento entonces pero que usted en un momento si yo llegué en el momento porque en el momento en que yo me di cuenta que mi rostro se veía perfectamente en la plata ahí me di cuenta de que estaba lista cuando usted quiera ver su rostro ponga un poquito un plato de plata y mira que usted se va a ver allí lo que quiso decir el platero y es lo que nos dice el Señor el Señor nos toma con sus manos de misericordia pero nos va a poner nos va a poner en el fuego porque es que Él quiere verse nuestras vidas son como la plata amén en las manos del Señor y nos va a poner en el fuego para darnos forma hasta que su rostro se vea en nosotros hasta que Él se vea en nosotros ¿cuántos dicen amén? Moisés y Faraón estaban en crisis Dios formó el carácter de Moisés pero no el de Faraón David y Saúl estaban en crisis David estaba siendo perseguido por Saúl pero David permitió que Dios formara su carácter mientras que Saúl no Pablo y Demas estaban en crisis Pablo cayó en la prisión Demas quien era su compañero y amigo se va al mundo y Pablo se deja formar el carácter de parte de nuestro Dios hay algunos que estamos en prueba en esta pandemia y algunos se van a dejar formar el carácter del Señor otros se fueron amén por eso hermano hay que entender que las crisis dele gloria a Dios por las crisis las crisis hermanos nos fuerzan a buscar más de Dios hermano en tiempos buenos raramente buscamos con intensidad al Señor pero las crisis nos empujan a buscar a Dios con mayor fuerza allí es donde preguntamos Señor ¿dónde fallé? ¿dónde perdí el contacto contigo? ¿dónde ignoré tu palabra Señor? ¿o por qué entonces las crisis nos obligan a buscar con más vehemencia la presencia del Señor una de las lecciones más que tienen las crisis es que fácilmente muestran nuestras debilidades claro hermano en una en una crisis hermano uno revela qué clase de personalidad tiene hermano y estas crisis también lo que hacen es que aplastan nuestro orgullo el orgullo es el vestido con el cual trato de cubrir mis debilidades mis temores hay personas con temores por ejemplo hermano leí algo sobre el presidente Teodoro Roosevelt dice su hija que el problema de su papá era que él cuando iba a una boda quería ser la novia y cuando iba a un entierro él quería ser el muerto es decir quería siempre llamar la atención y hay personas así que quieren llamar la atención pero eso hace ver de que son personas que esconden algo que están mirando ahí es donde se revelan justamente sus debilidades amén entonces el carácter el carácter la forma de ser de una persona es lo que identifica a una persona en su comportamiento en su conducta ahora pero qué es la integridad porque a eso vinimos esta mañana aquí a aprender lo que es la integridad voy a decirle según el término el significado es que no carece de ninguna de sus partes que las mantiene o las tiene todas es algo que está completo eso significa integridad pero en una persona es alguien intachable moralmente hablando es alguien completo tanto en aptitudes como con el con las con los demás personas que consigo mismo que no defrauda ni con su comportamiento ni con palabras es alguien considerado justo y recto entonces aquí vemos justamente en el libro de Job capítulo número 1 vemos aquí algo interesante en este hombre y mire como dice aquí la palabra del Señor dice aquí que hubo en la tierra de vos un varón llamado Job y era este hombre perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal que tremendo hermanos por eso la Biblia lo tiene allí en un lugar honorífico a este hombre por eso hermano es Job el que reúne todos estos requisitos allí pero saben la historia que él justamente hacía holocaustos ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos habrían fallado habrían faltado al Dios del cielo él intercedía por sus hijos porque tenía en su en su carácter tenía algo que llamaba la atención a Dios porque si hay algo que Dios le agrada de cada una de nuestras vidas al final de esa jornada de formación es la integridad Dios el Señor quiere que lleguemos a ese punto amén y Job justamente lo muestra aquí y entonces obviamente que para probar la integridad de Job entonces Satanás obviamente eso fue lo que hizo Dios cuando vino y reunieron reunió a todos y ahí llegó Satanás y le dijo así como así como orgulloso el Señor de Job no has visto a mi siervo Job que no hay otro como él te lo dice así en la cara Satanás y así lo dice todavía Satanás no has visto allá en el segundo piso en la 145 en Manhattan a esa hermana que entra allá todos los domingos en la mañana y en la tarde que no hay otra como ella temerosa recta Satanás estará así o que cuál será la situación aquí bueno no sé pero entonces ahí está el Señor hablando con él y le dice no has visto no has visto no has visto a mi siervo ah no pero es que tú aquí le dice es que tú le has acercado alrededor de él a toda su casa y todo lo que tiene el trabajo de sus manos le has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra era íntegro era recto aún con su economía hermano y dice aquí entonces Satanás le dice bueno quítale eso quítale eso y verá quítale la protección quítale ahí lo cercado que lo tiene déjame entrar para ver si no te niega inmediatamente y Jehová le dijo a Satanás no has considerado otra vez le dice en su cara a mi siervo que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mar y que todavía después de lo que existes con él porque le quitó todo le quitó todo le quitó le quitó los hijos le quitó el dinero todo lo que tenía todas las propiedades se las quitó el diablo todo porque él no viene sino a robar matar y destruir pero Dios le permitió hacer eso y Dios le permite le dijo tócale todo lo que quiera pero no le toque su vida amén porque Dios sabía que ese hombre iba a guardar la integridad porque el Señor conoce nuestros corazones amén gloria al Señor Jesús si hubiera conocido Satanás el corazón de Job no intenta nada porque va y estaría perdiendo el tiempo pero Satanás no conoce nuestro corazón pero el Dios Todopoderoso si lo conoce él sabe aleluya de que necesitamos así ah hermano ahí se lo dice no ves hasta que le tocó su salud y aún en su salud él siguió reteniendo su integridad porque entonces vino después su mujer viendo todo que había perdido todo hasta la salud que se estaba rascando allí con una tusa hermano y allí porque era una sarna que le entró por todo el cuerpo hermano ahí estaba ese hombre tirado en el suelo pero su mujer le dice aún retienes tu integridad qué valor tan impresionante el que me llama la atención la Biblia aquí aún retienes la integridad maldice a Dios y muérete eso se lo dijo su mujer pero Job le dijo como mujer insensata como mujer imprudente como mujer fatua has hablado recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios wow hermanos qué ejemplo que nos dan las escrituras de alguien que no tenía el Espíritu Santo también hay medio hermano todo todo el libro hermanos le dije al principio que el que quiera aprender de sabiduría lea el libro de proverbios el que quiera saber de integridad lea el libro de Job aquí vemos en el capítulo número 4 de Job dice entonces Elifaz respondió así a Job dice si probáramos hablarte te será molesto pero quien podrá detener las palabras y aquí tú enseñabas a mucho porque claro hermano un hombre íntegro enseña mucho enseña mucho como les parece que hubo un hombre un predicador un hombre un hombre que que de verdad fue de bendición para muchas personas pero murió como todos los hombres pero un alguien dijo estas palabras de él dijo decía su predicación era muy buena su su predicación su mensaje su su manera de expresarse era muy buena pero lo mejor que él tenía era su carácter y a veces uno piensa en eso uno quiere ser un buen predicador uno quiere ser un buen mensajero quiere ser alguien muy elocuente pero lo mejor que uno puede tener es el carácter el carácter entonces esto era lo que tenía tenía Job y él entonces le está diciendo Elifaz su amigo tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles un íntegro fortalece las manos de los débiles al que tropezaba tus palabras se enderezaba oiga eso y esforzabas las rodillas que caían es decir la persona que caía que venía desesperada con depresión este hombre la levantaba más ahora verso 5 que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas verso 6 no es tu temor a Dios tu confianza por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor una persona que no tenga temor no le importa nada no le importa hacerse daño a sí mismo hacerle daño a otra persona nada pero la persona que tiene temor de Dios se controla se limita mantiene bajo el control su temperamento sus palabras sus pensamientos ¿por qué? porque teme a Dios porque no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda porque Él examina el corazón hermano porque el corazón es engañoso y el corazón tiene hermano escuchen esto por favor para que no se les olvide hermano el corazón y la mente son dos cosas que están allí trabajando hermano el corazón le manda le manda señales a la mente le manda mensajes a la mente haz esto mira esto disfruta esto disfruta esto eso le manda el corazón a la mente pero la mente debe estar tan lista con la palabra de Dios porque la mente tiene que decirle corazón la Biblia dice esto así que no aguántate por eso es importante que todo creyente llene su mente de la palabra de Dios que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros ¿para qué? para que cuando el corazón mande la orden a la mente usted controle su corazón para la voluntad de Dios por eso dice segunda de Corintios 5 10 5 10 5 10 3 dice dice porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne puesto que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas dice el siguiente versículo dice derribando argumentos argumentos la mente y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que de donde viene de afuera y del corazón del corazón así llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo hasta que vuestra obediencia sea perfecta me están escuchando hermano así que el corazón te va a dictar cosas la gente te va a decir cosas llega a tu mente y tú tomas la decisión cuando tú tomas la decisión sin la palabra de Dios erras te equivocas pero si tienes la palabra de Dios entonces argumento quieto ahí te someto a la palabra de Dios te someto y ahí es cuando usted hermano se vuelve más que vencedor por medio del Señor amén bendito cuántos dicen alaban al Señor amén gloria al Señor Jesús Job capítulo 27 verso 3 dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí esto dice Job y haya hálito de Dios en mis narices que es lo que está diciendo cuando mientras haya respiración dice mis labios no hablarán iniquidad mire lo que se propuso mientras respire dijo él mi lengua mis labios no hablarán iniquidad estaba bien controlado el dominio propio hermanos porque Dios no nos ha dado espíritu ahora si nosotros tenemos este hombre no tenía el Espíritu Santo usted y yo si lo tenemos no tenemos excusa porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para dejarnos llevar de nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón y lo que diga la gente sino que nos ha dado un espíritu de que de poder amor y dominio propio amén entonces él dijo mientras respire mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad usted se ha dado cuenta que a veces hacemos amistad con algunas personas y justificamos sus errores hay padres y madres que justifican los errores de sus hijos eso no es integridad porque le costó la cabeza a Juan porque era íntegro y le perturbó el rey era un un adúltero estaba con la mujer de su hermano su adulterio esa mujer no es tuya es de y era el rey entonces por respetar al rey no mejor no le digo nada le costó la cabeza y hay cosas que deben ser así hermano a veces uno no quiere decirle las cosas a las personas pero hay que decírselas claro que hay que también decírselas sabérselas decir pero es que Juan también no hablaba tampoco tan pero aquí viene lo mejor hermanos yo siempre que trato con hombres les saco este pasaje bíblico Job 31 miren lo que dice hice pacto con mis ojos oiga ese hombre es tremendo hermanos no solamente con la lengua con sus manos con su corazón sino con sus ojos pacto este hombre y dijo como pues habría yo de mirar una virgen y no son las virgenes de las iglesias católicas no no son aquellas muchachitas aquellas muchachitas que van creciendo y se van poniendo boniticas entonces dijo él como voy a dice así hermano porque que galardón me daría de arriba Dios y que heredad el omnipotente de las alturas no hay quebrantamiento para el impío y extrañimiento para los que hacen iniquidad no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos si anduviera con mentira si mi pie se apresuró a engaño pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad entonces él dijo como voy a mirar yo a esa jovencita para desearla a esa niña o a esa mujer casada a ninguna hay que mirar así él hizo pacto con sus ojos y él dijo pésame Dios en balanza si no es así ese es el mejor momento de la predicación silencio verso 7 si mis pasos se apartaron del camino si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos siembre yo y otro coma y se ha arrancado mi siembra hay gente que le va bien mal económicamente y cosas así hermano le está yendo mal porque es que anda haciendo esas cosas y como ahora todo está en un teléfono en una tableta en un televisor entonces por ahí se van los ojos eso fue lo que dijo él en ese tiempo afortunado porque no tenía celular afortunado porque no tenía tableta ni tenía un una una pantalla así grandota donde todo se ve más grande vea hermanos ojo con eso por eso fue que cuando cuando David cayó en el pecado él inmediatamente se perturbó muchísimo delante de la presencia de Dios y dejó escrito uno de los mejores salmos el salmo 51 pero como Dios conoce el corazón entonces Dios también aprobó la integridad de David el salmo 78 70 lo dice dice eligió a David su siervo su siervo y tomó de las majadas lo tomó lo tomó a él de las majadas de las ovejas de allí igual que a nosotros los predicadores el Señor nos sacó de allá nos toma de allá entonces dice detrás perdón detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón eso dice Dios es decir que Dios vio integridad en el corazón de David los pastereó con la pericia de sus manos en este cargo hermano cuando yo estudio todas estas cosas yo digo me falta mucho me falta yo me bebo aquí hermanos pero pero Dios viene trabajando sigue trabajando con nosotros pero él quiere llevarnos allá para que él mismo sea el que declare que hay integridad en cada uno de nosotros el Salmo 84 es lindo porque nos dice que en la casa del Señor nosotros aprendemos lo que es la integridad en la casa de Dios por eso dice cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún el gorrión haya casta y la golondrina han ido para sí donde ponga sus pollolas cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío oh hermanos bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que puso en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian por fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios en Sion Jehová de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios de Jacob oye dice aquí mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejores un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar la casa la puerta de la casa de mi Dios que habitan en moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien de los que andan en integridad y termina diciendo Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía entonces hay un lugar donde alcanzamos la integridad y es cuando venimos a la casa de Dios amén gloria al Dios amén y déjeme concluir hermanos déjeme concluir fue muy lindo lo que pasó con Job porque fue probado la prueba el fuego vino contra él en cuanto a la prueba pero al final le hacen los últimos capítulos de Job como terminó él donde Dios le devolvió todo al doble lo único que no le devolvió al doble fue su esposa le dejó la misma Salmo 101 1 dice esto lo escribió David escuchen esto misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí aleluya en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa el que anda el que es íntegro en su casa es íntegro en todas partes el que no es íntegro en su casa no es íntegro en ninguna parte por más que trate entonces dice dice aquí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta o inmunda cuando yo leí ese versículo le dije Señor voy a aprender a hacer eso a no poner a aprender ni a oír basura ni a ver basura que eso nos quede como bien adentro amén si no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado y al que solapadamente infama a su prójimo yo lo extruiré no sufriré a los ojos altaneros y al corazón vanidoso mire todo lo que tiene hermano no quiero compañías con ellos porque mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo dijo el Señor el que ande en el camino de la perfección éste me servirá entonces hermanos en esta mañana para como conclusión que tenemos que decir tenemos que decir que nosotros tenemos una meta y es llegar a la perfección pero la cumbre del comportamiento humano es la integridad tenemos que llegar allá ya es suficiente lo que he hablado esta mañana respecto a este tema pero que nos sirva a todos a nosotros hermanos de que queremos llegar allá yo quiero hermanos ser íntegro yo lo deseo yo necesito hacerlo porque hermano porque es la joya del carácter del cristiano y eso es lo que yo espero hermanos por eso muchos van a recibir coronas por la integridad que han vivido en sus corazones vamos a ponernos en pie vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra y que el Señor Jesús nos ayude a alcanzar esa meta amén hermanos vamos a orar hermano yo no sé si orar a a a